El otro hijo Mi canto mai Inamorito Si chierai Allegro bendito Orlento más Londres a tú Lisando amor Allegro bendito Orlento más Londres a tú Lisando amor Lisando amor Oh 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 Sex y mi santo Love Oh 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 Servín a bella Oh 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 Sex y mi santo Oh 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 Servín a bella Reversa y muy llame, riquí a ver tú, si odías comer Cerrón tus calpierden sol, y llame luz, y si amurte El otro higo, mi canto mal, quien ha morido, si ya era Alegro, bendigo, por lento más, lo dejes a tú, glizando amor Alegro, bendigo, por lento más, lo dejes a tú, glizando amor Oh, glizando amor Oh, 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 serafina de la Oh, 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 serafina de la Eres cerca todo tema que se quitaré Eres como marro ceguco te guisare Duro a maquete, duro a maquete De reduir, de reduir Cuando me duro, cuando me duro Cuando me lara, cuando me catara Por Roma te, por Roma te Verdezai, venga dezai Canto caramelo Y te digo, mi canto mai Inamorito, si ya erai Allegro bendigo, orlento más Londres a tú, lindres a tú Allegro bendigo, orlento más Londres a tú, lindres a tú Lindres a tú, lindres a tú Oh, 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 oh Lindres a tú, oh, 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 oh Certínate la Oh, 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 oh Lindres a tú, oh, 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 oh Oh, 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 oh